¿Sabías que la dieta cetogénica puede aportar interesantes beneficios a la salud y al peso si se realiza de forma adecuada? Esta dieta implica reducir los carbohidratos de forma drástica y reemplazarlos por grasas. Su objetivo es que dicha disminución exponga al cuerpo a un estado metabólico llamada cetosis. Cuando ocurre esto, el cuerpo se vuelve increíblemente eficiente, consigue convertir toda la grasa en energía. Las dietas cetogénicas pueden causar reducción en el azúcar de la sangre y en los niveles de insulina. En este proceso se generan cetonas, que son las que se utilizan como combustible, de ahí su efectividad para bajar de peso. Además, algunos estudios intuyen a que la dieta puede tener beneficios en una gran variedad de enfermedades, como la cardiopatía, la reducción en el crecimiento de tumores, así como la disminución en la progresión del Alzheimer, la epilepsia y el Parkinson. Cualquier alimento y carbohidratos se evitan en esta dieta, como las comidas azucaradas, los productos derivados del trigo, las legumbres, las hortalizas de raíz y tubérculos. Supuestamente en esta dieta se debería basar la mayoría de las comidas en torno a carnes, pollo, pescado grasos, huevos y todo tipo de grasas como lo son el aguacate, el queso, las nueces y los aceites saludables. Es importante señalar que una dieta cetogénica hay que realizarla con mucho cuidado y siguiendo a reja tabla las pautas establecidas por el nutricionista. Si bien esto es importante en cualquier régimen de este tipo, aquí lo son más debido a que los riesgos son más grandes para la salud. En primer lugar, al reducir el consumo de frutas y verduras, el organismo recibe un menor aporte de vitaminas, minerales y fibra, que son muy abundantes en este tipo de alimentos, además de que provoca mal aliento por la elevada producción de cuerpos cetónicos. Por todos estos riesgos enumerados anteriormente, la dieta cetogénica no es recomendable para algunas personas porque pueden presentarse graves problemas en su organismo. Los grupos de riesgo con mayor vulnerabilidad son Mujeres embarazadas, personas con insuficiencia renal y personas con problemas hepáticos o cardíacos. En definitiva, una dieta cetogénica puede ayudar a bajar de peso, pero nunca debes perder de vista que se trata de una situación temporal y ocasional, que no puedes mantener por un tiempo prolongado, porque es probable que tengas problemas de salud. Además recuerda, siempre visitar a un nutricionista antes de seguir una dieta, sea cual sea.